Estamos con la directora de la afinadora de los árboles. Bueno, contamos un poco de tu película. ¿De qué trata decís? Sí. Es la historia de Clara, una ilustradora y autora infantil, que recibe un premio muy importante y por la falta de tiempo decidió volver con su familia a su lugar muy cerca donde ella nació. De ahí se reencuentra con su ex novio, Camisero, y con el hermano que es pura. Y en fin se le plantea una vuelta diferente de toda su vida. Vos sos la autora y la directora. Bueno, ¿cómo se te ocurrió contar esta historia? Bueno, por ahí por mi edad, por la cantidad de vivencias. La película habla un poco de una crisis de mediana edad y a su vez de qué pasa cuando uno cumple sus sueños o cuando llega a un lugar determinado. ¿Qué sucede después de eso? Hacia dónde uno sigue, qué es expandirse, qué es crecer, qué no, qué es volverse para abajo. ¿Qué sucede a partir de eso? ¿Y cómo elegiste el elenco? ¿Paula Barrientos, Subioto, Diego Cremonesi? Para mí los actores son como súper importantes en contar las historias, son historias de personajes, necesitaban muy buenos actores, así que uno se pudiera identificar y a su vez que tuviera como un rasgo de humanidad. Y en base a eso los elegimos. Se estrena el 22 de agosto, ¿en qué cines? ¿Tenés idea? Todavía no se sabe. ¿Seguramente en el Gomont? En el Gomont seguro, sí. Y más o menos hay 15, 20 salas para... Bueno, muchísimas gracias Natalia Esbirnov. Muchísimas gracias a ustedes.